Tras la elaboración de este ranking de calidad de vida, el cual se realizó a 93 comunas de nuestro país, que cuentan con más de 50.000 habitantes y ubicó a San Antonio en la posición 54, le preguntamos a la gente su opinión sobre la calidad de vida en la ciudad puerto, obteniendo interesantes apreciaciones de los sanantoninos. No me gusta mucho ahora porque yo me estreso porque anda mucho vehículo. Es buena, no es mala, hay al trabajo, así que no, yo pienso que está bien. De regular a buena, creo yo, a mi parecer. Creo que igual San Antonio tiene privilegio en cuanto a, no sé, el aire, locomoción en ciertos sectores, en educación igual hay hartos colegios. La vivienda es económica y no, el estilo de vida en general es muy bueno. Ranking que toma como factores a evaluar la vivienda, el entorno, la salud, el medio ambiente, la conectividad, la movilidad, entre otros ítems. El listado que es encabezado por las Condes, seguido de Vitacura, Providencia, Punta Arenas, Lobarnechea, Castro y Valdivia. Por contrapartida, las comunas peor evaluadas fueron Lo Espejo, La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, Cerro Navia y El Bosque. Además, le consultamos a los sanantoninos si le dieran a elegir una ciudad para vivir, ¿cuál sería? Las respuestas no dejaron de llamar la atención. O sea, soy entre este y los andes, la verdad. Acá, sí, 100%. Obvio que me quedo con San Antonio, porque soy nacida y criada en San Antonio, pero la calidad de vida es mala. San Antonio, de todas maneras, me quedo acá. Ranking elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción y la Pontificia Universidad Católica, el cual ubicó a San Antonio en el lugar 54, en cuanto a calidad de vida. La Pintana Chilena de la Construcción y la Pontificia Universidad Católica.